Al contrario, gracias por siempre compartirnos estos temas que son de interés para toda la población y es que ya inició la jornada de vacunación para menores de doce a catorce años. ¿Dónde se está realizando esta jornada, Melito? Sí, el día de hoy comenzamos, ya en unos minutos empieza esta jornada. Vamos a estar el día de hoy, miércoles ocho, hasta el viernes diez de junio y vamos a estar en siete puntos dentro de lo que es la Hermosillo. Cinco van a estar dentro del área urbana, vamos a estar normalmente en planteles de nivel secundaria con la intención de poder facilitar la presencia de los jóvenes ahí mismo, que es al rango de edad que va dirigida la vacunación. Vamos a estar en la secundaria general número diez, que está en la colonia Carmen Cerdán, en la número dos Cajeme, que está en la colonia Jesús García, en la secundaria número doce, que está en la colonia Las Quintas, en la número veinticuatro, que está en la colonia Centro y en la secundaria técnica número setenta y dos de la colonia Altares. Estos cinco están dentro del área urbana de Hermosillo, estarán de ocho de la mañana a cuatro de la tarde. Y en el área rural vamos a estar en el hábitat del poblado Miguel Alemán y en la secundaria técnica catorce de Bahía de Quinoa. Estos van a estar de nueve de la mañana a cuatro de la tarde. Esta jornada va enfocada a lo que es la segunda dosis para aquellos jóvenes que estuvieron vacunándose de doce a catorce años, incluso de doce a diecisiete, en su momento fue la invitación. Allá del seis al nueve de mayo fue cuando estuvimos con ellos aplicando la primera dosis. Ya estamos en tiempo de poder acudir por la segunda dosis y tuvimos una aplicación alrededor de las quince mil setecientas dosis. Esperemos pues que en esta ocasión sea la cantidad. Incluso se está invitando también a aquellas personas jóvenes entre doce y diecisiete años que se encuentren aún en una situación de rezago de primera dosis, que puedan acudir. Y nos comentaba el día de ayer el sector salud que también habrá la presencia del biológico AstraZeneca para aquellas personas mayores de edad que estén en alguna situación de rezago. Perfecto. Entonces ahí quedó esta jornada de vacunación. ¿Cuál es el proceso y la documentación que deben de llevar para poder vacunarse? El ingresar nuevamente al portal de mivacuna.salud.gov.mx es imprimir el expediente de vacunación que nos arroja, ya sea el caso primera o segunda dosis, inclusive en un caso de alguna persona mayor de edad que vaya a aplicarse el refuerzo, imprimir el formato de refuerzo. Acudimos con él a la mano y con el comprobante anterior a alguno de estos puntos y con gusto ahí los estaremos recibiendo. En el caso de alguna persona mayor de edad también que vaya a aplicarse el segundo refuerzo, que ya haya cumplido el intervalo de los cuatro meses del primer refuerzo y este segundo que se vaya a aplicar, ya aquí se hace más que nada la palabra, es decir, la persona con comentar a partir de cuándo fue su primer refuerzo, se aplica la vacunación. Melitón Sánchez, director regional de Bienestar. Ahorita que nos mencionó las zonas que van a tener habilitadas en el área rural, nos mencionó el poblado y Bahía de Quino. Para el caso del área rural, donde está la Victoria, San Pedro, el Zacatón, ¿allá no habrá secundaria de vacunación? No, pero precisamente el sector salud, a partir del día de ayer, comenzaron el centro de salud de San Pedro. Ahí estarán ellos aplicando, también estaremos nosotros sumándonos junto con ellos. No es dentro de un plantel, pero será dentro de la unidad de salud que tienen en San Pedro. Y esto comenzó el día de ayer allá. Menores de edad que tengan de 12 a 14 años, entonces, es esta jornada. Sí, incluso de 12 a 17, que ya hayan aplicado su primera dosis antes del 18 de mayo, ya estamos en el intervalo correcto para aplicarnos la segunda dosis, y aquellas personas mayores de 18 años que traigan alguna situación de rezago de primera, segunda dosis o primer refuerzo. Perfecto. Director Regional de Bienestar, Melitón Sánchez, ¿hay algo más que quiera agregar que no le haya preguntado? Pues de momento sería todo, y de nuevo apuesto a la invitación a completar el esquema. A los jóvenes, más que nada, eso, no dejar ir la vacunación, esté dentro de los intervalos sugeridos, y nos estaríamos esperando por ahí. Perfecto. Muchísimas gracias y que tenga un excelente día. Gracias, igualmente. Hasta luego. Son las 7 de la mañana con 38 minutos.